Bueno, punto de oro para Olimpo, que no logra ganar en el estadio de Belgrano de Córdoba, pero este empate está bueno, está bien, necesita puntos. Sí, más como se dio el partido, Belgrano tuvo muchas chances. ¿Cómo sufrí? Si bien tal vez la más clara fue la de Olimpo, el tiro en el travesaño que pudo haber significado la apertura del marcador, finalmente este no se abrió, quedó en cero, los dos tuvieron chances y Champán fue la figura del partido, sacó varias pelotas impresionantes, pero decíamos, tal vez la más cercana fue este soberbio, zapatazo, que pegó en el travesaño, hubiera sido un golazo. No, no, un golazo, fíjate, casi de media cancha. Y se quedó lamentándose ahí, no es para menos. Y todos nos lamentaban. Bueno, lo concreto es que Olimpo sumó su noveno empate en cero en lo que va el torneo, casi un récord, porque creo que el récord son 10 partidos en un mismo torneo, en 22 fechas en este caso. Olimpo cosechó 9 empates con estas características, lo que marca a las claras que tiene serias dificultades para convertir, pero que por otro lado la defensa está rindiendo. Vos sabés que en las redes sociales muchos criticaban esta decisión de Olimpo de defenderse tanto, pero bueno, lo bueno es que este punto vale oro y que Olimpo necesita sumar. Ahora tiene dos partidos acá en casa y ahí necesita sumar esos 6 puntos, serían muy importantes.